Hace un mes que no te miro Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Y para toda mi gente Nuevamente Hermanos Gil Somos el Unific Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella puente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella puente Fresca y dulce de tu boca Hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes 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 Hace un mes